Vamos a bailar como estén, vamos a bailar con la música en esta linda ocasión de fiesta acá y sea en Riva Palacio, querido, compañero Ándale Ándale, algo de saludcito, se llama Riva Palacio, compadre, ándale más Ay, nada más, a la gente que está diciendo saludcita A los caballeros, saludos ya, les saludamos, querido, mucho gusto La Lucita, la buena compadre, dice Riva Palacio Saludcita, saludcita Sagrada Buenos días, amigos conocidos La gente de acá, vayan por ahí, les saludamos en esta bonita ocasión de fiesta, compañero Ok, vamos a ver más música, vamos a ver más allá, muchachos. André, vamos a encontrar un par de... André, el buen zapaterito por ahí con cariño. André, por los muchachos que nos activen, por ahí les saludamos. Se llama Luis Sancho, compadre. Soy barrica de mi vida. Gracias. Ahí le vamos chiquitita. Bienvenidos al estado de Michoacán. Estudienes porque no hacen música. Jajajaja. Ya cumplí todos mis años. Y no me las hermosura. Más de los pájaros regalando gorras, miren. No, no me las hermosas. Y no me las hermosas. No, no me las hermosas. Más de los pájaros. Ochoa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y fueron los desengayos los que mataron a mi ilusión No me sorprende vas a donde a volver No me olvidas de adiós Tienes vida ante mí si no quieres saber La esencia del dolor ¡Hola, pollito! Tienes vida ante mí si no quieres saber No me olvidas de adiós 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 ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!